La importancia de este evento radica en que la institución educativa, la escuela como tal, se debe convertir en un ente gestor de paz. Y aquí, en la institución educativa técnica Modelia, justamente el grupo líder, el grupo dinamizador, viene trabajando desde hace años de la mano de Educapaz para realmente, a través del manejo de las competencias socioemocionales, ser gestor de paz. Y es muy importante estas actividades que ha desarrollado el Ministerio, desde la actividad de la Escuela Abraza la Verdad, desde la actividad de, esta semana se conmemora la semana de la búsqueda de las víctimas y la empatía, donde justamente lo que se busca es decirnos toda la verdad, es buscar a esas víctimas, es tener ese duelo y tener esa posibilidad de perdonar para, de esta manera, tener la disposición de tener una mejor armonía y vivir en sana paz, que es lo que buscamos. Colombia, potencia de la vida.